Es verdad que el que tiene carro se pasa en muchas zonas en la carretera, es verdad, y eso yo lo entiendo. Y por eso hice lo que hice con ella. ¿Qué hice? Le conseguí un trabajo en un semáforo. Pa' que ella se pudiera tener roce con los hombres, ¿ves? Yo lo agarré, agarré el trabajo, me pasé como una semana ahí en eso de los mamones que ella me dio. ¿En los qué? Artura, qué mamones, Artura. Yo lo que la mandé fue a vender mamoncillos. Ah, pues yo no la entendí. Ay, mi madre. Ay, Artura. Bueno, a ver, cambiando el tema, que necesito un marido porque acá este país es de dos, ¿ves? Sí, este país es de dos. Yo no creo que usted se demore mucho en encontrar a alguien que le ayude. ¿Qué cree? Es lo que yo le digo a ella. Usted es una mujer echapa alante. Ay, Carlucho, dígame si es verdad o mentira. Este país es de dos. Mira, de dos trabajos. ¿De dos trabajos? Ella tiene que dejar de pensar en los hombres, Carlucho, y concentrarse en encontrar un trabajo porque, a ver, supón tú, supón, tú te encontraste el marido ahora, ya, puf, mira el marido ahí. Ajá. ¿Cómo lo vas a mantener? ¿Cómo quiero? ¿Cómo lo voy a mantener? Ah, espérate, 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 porque ella cree también que se va a encontrar un marido y a ese pobre hombre se va a sacrificar metiéndosela a ella, disparándosela y encima él la va a mantener usted. ¿Usted es guanaja? No, no, no. Yo no puedo buscar dinero compartiendo gastos en el alquiler de eso de, ¿cómo le dicen? ¿Un mamey? ¿Eh? ¿Cómo? Mamoni. No. Señora. 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 Ay, Dios mío. Oye, aquí aprenden rápido. Un rummey. Eso, eso, eso era. Un mamey, no, un rummey. Un rummey, rummey, pero además que es rummey, Artura, ¿de qué va a tener usted si usted vive en un eficiente? Si es un eficiente, no se puede partir más de lo que está partido ya. Pues si comparto la cocina, la mitad de la cocina, la mitad del baño y la mitad de la cama. ¿Viste? ¿Viste? Ella lo que quiere es el relajito. Es un anuncio lo que está poniendo, está buscando a alguien por anuncio. Él es adivino. No, 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 es lo que, déjeme terminar. ¿Me va a dejar terminar o no? Ajá. Esta descarada que quiero. No mete. No la coja conmigo. La coja es que me voy a dar conmigo. Es que a Iván no le puedo dar y me la quito con usted. No, pero no. Mira, esta descarada lo que quiere es fumar y relajito. No importa. No importa. Yo también me voy a buscar un novio. Yo me voy a buscar un marido. Y no se lo voy a prestar. Digo, a presentar. No se lo voy a presentar. No, no importa. Si ustedes se quitan las cosas. No, pero no, no, no. Ustedes no tienen que prestarse nada. No, no nos quitamos nada. Tú fresco. No nos vamos a fajar más. Ese era eso que venía. No de los honditos. Ustedes, ninguna de las dos, ninguna de las dos tiene misericordia. No de los honditos. Le siguen hablando de nosotros. No, yo haciendo un comentario absurdo. Oígame. Le siguen hablando de nosotros. Buenas noches.